Si no tienes iluminación es como una parte esencial para que la gente se divierta. Hola, soy Alejandro Vázquez, soy director de producción de Grupo Antromex, que somos la empresa líder en diversión y vida nocturna en México. Este lugar tiene alrededor de 20 años. Yo soy parte de la historia moderna. Nosotros, el grupo al cual pertenezco, adquirimos este lugar hace aproximadamente 8 años y nosotros somos los responsables de que se vea como se ve hoy. Nos hemos ido adaptando a lo que tenemos y hemos ido mejorándolo. Por ejemplo, tiene mucho que ver con la forma original del lugar. La estructura principal a mí en lo personal me encanta. Es una araña de 8 patas con movimiento que sube y baja. Tenemos Bicibeam 5RX. Tenemos alrededor de 90 Bicibeams en la estructura y tenemos 40 en otras posiciones del lugar. Entonces, la gente viene a ver la espectacularidad del lugar y la espectacularidad con la que lo maneja uno de los mejores iluminadores de México que tenemos aquí de planta, que es Gerardo Rodríguez. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Estoy el programador del Grupo Antromex. Y estoy en mi residencia aquí en Cancún. Yo llegué en el 2003. Se abrió el 30 de enero del 2004. Hemos tenido muchos eventos, espectáculos. Me han tocado muchas etapas. Leventí esto, Bandai. En la época estaban muy fuertes. Bueno, Aikon, Snoop Dogg, Black at Peace, Natalie Cole. Aquí venía antes MTV, MTV, Telehit. Aquí hacemos festival cada año. Bicibin 5RX, muy buen equipo. La verdad, muy bueno. Muy rápido. Muy buen efecto. Tiene, no pesa mucho, porque le quitamos peso a la estructura con los Bicibin. Aquí antes teníamos otro tipo de robótica. Pues sus prismas, sus furos. Me gustan sus macros que trae de efectos de rotación. Me gusta su spin de gobo, de colores. Sus bobos, diferentes a los demás. Sí, la verdad, sí, están muy buenos. Muy, muy buenos. La verdad, sí, sí, hemos tenido buena respuesta de parte de ADJ. Me gusta la marca, mucho, mucho. Y ya tenemos, la verdad, un buen equipo a nivel nacional. En los demás lugares tenemos más, más Bicibin. El respaldo con la marca, con American DJ, con Elation, con Antari, es muy bueno. El distribuidor de México trabaja bastante bien. No tenemos problemas con inventario, no tenemos problemas con refacciones. Porque para mantener todo este monstruo funcionando, debe haber una logística atrás en el área de servicio. Y nosotros necesitamos apoyo de la marca para el servicio, lo cual nos lo han dado sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal!